para enchufar a su mejor amigo. Carlos, ¿qué opinas, cómo está el tema de que Sánchez coja a su amigo del alma y cree una dirección general adot, ahí la tenemos la noticia, una dirección general adot para un amiguete y para que empiece a vivir a costa de los impuestos de todos los españoles? Mira, esto es una vergüenza. Esta gente llegó diciendo que iba a combatir el capitalismo de amiguetes y ahora tenemos capitalismo de amiguetes, de maridetes, de hermanetes y de cuñadetes y eso es lo que tenemos en estos momentos. David Azagra, el hermano, el hermano se hace llamar así porque él es músico, dice que es director de orquesta, bueno, entonces tiene nombre artístico, toma ya. David Azagra, es el hermano, David Sánchez, está enchufado en la Junta de Extremadura como director de orquesta. Ha hecho la ópera más cara que se recuerda, yo no sé si en Europa, en el mundo o en España, pero se empeñó en hacer una ópera y todos los extremeños han tenido que financiar una ópera que ha tenido solo un pase, solo un pase, porque el señor David Azagra, enchufado allí, decidió que tenía que ser así. Begoña Gómez, su mujer. Begoña Gómez, cuando él era secretario general del Partido Socialista antes de que llegase a la presidencia, sin titulación universitaria, estaba dirigiendo y codirigiendo másters en una universidad pública, la Universidad Complutense. Begoña Gómez, su mujer. Ahora vemos lo del amigo, Pablo Iglesias, su mujer, Irene Montero, un cargo de ministra. Hombre, no se va a quedar la mujer del vicepresidente Podemita sin una cartera, no vaya a ser que luego tengan pique en casa. Todo ha sido así, todo ha sido así. La persona que quiere no parar ahora como responsable, como presidenta de la CNMC, del organismo de competencia, Cani Fernández. Bueno, Cani Fernández, su marido, Jorge Padilla, resulta que dirige para toda Europa, con cargo de director general, una de las principales consultoras de qué materia, de competencia. Hombre, qué casualidad. Yo estoy como presidente del organismo de competencia, que es lo que pretende el Partido Socialista y Podemos, y resulta que mi marido tiene una consultora de competencia. Hombre, una cosa muy limpia. Todo es así. O sea, esta gente hablaba del capitalismo de amiguetes, y lo único que les fastidiaba del capitalismo de amiguetes es que ellos no fuesen los amiguetes que estuvieran dentro para llevarse el capital. Es una vergüenza. Durante toda esta etapa se han creado más de 14 subdirecciones, 14 subdirecciones con sus rangos, con sus equipos, etcétera, durante esta crisis, dentro de la Administración General del Estado, dentro del gobierno. ¿De veras es necesario eso? Bueno, cuando se le ha preguntado al gobierno en sede parlamentaria y por escrito que si era necesario estar enchufando a toda esta gente, incrementando los gastos de la administración con la que está cayendo, ha respondido literalmente lo siguiente. Por supuesto, porque necesitamos una administración robusta. Robusta es sujeta. Robusta es su inmensa caradura. Robusto es no tener en cuenta absolutamente nada, que no se han tenido a la población sin té, sin mascarillas, sin gel, sin guantes. Han tenido a la policía, a la Guardia Civil, a los sanitarios totalmente abandonados. ¿Eso es tener una administración robusta? ¿El poner 14 subdirecciones nuevas? ¿El disparar el enchufismo? Eso sí, desde luego, les criticábamos por estos señores no tienen en cuenta a la familia. Vamos a tener que desterrar por completo esa crítica. No les gusta nada, nada más que la familia, la suya. Un auténtico escándalo, Carlos, lo que estás comentando. De enchufados y de panehauaos, que está lleno este gobierno. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España a cuestas. Y además sabemos que vas a venir con nuevas novedades, con nuevas exclusivas, y con esas explicaciones para darnos más luz, que hace falta para saber todo lo que está haciendo este gobierno, que no se cuenta. No, no, con estos ya te digo yo que hace falta luz. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Y amigos, vamos a...